Música Quiero hoy primero de diciembre invitar a los santuareños A que arranquemos la Navidad con el espíritu que siempre queremos tener Un espíritu de paz, un espíritu de amor, familiaridad Que la compartamos en familia Que entendamos que la familia es lo más importante que tenemos Pero si quiero darles un mensaje que para mí es importantísimo No queremos ni un santuareño quemado por pólvora en este mes de diciembre Yo quiero que ustedes entiendan que queremos gente feliz Que no queremos amigos, familiares en el hospital pendientes de ellos Mirando a ver qué pasa Yo los invito a que cero pólvora en esta Navidad A que la compartamos en paz A que tengamos un mes lleno de alegría Que andemos las novenas que lo vamos a hacer alegremente por todo el municipio Queremos que las cuadras estén organizadas Para eso hemos creado unos incentivos desde la Administración Municipal Y queremos que ustedes nos colaboren para eso De manera que esperamos que tengan una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!